¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en Pokémon Escudo Galas Loque, chicos. Bienvenidos al capítulo 24, 25 ya no sé en qué capítulo vivo, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? Prácticamente lo dejé aquí al lado, ¿vale? El capítulo anterior y he ido a curar a mis Pokémon. Chicos, llegamos a nueva ruta, creo recordar, ¿vale? Fuera coña. Llegamos a nueva ruta y necesitaba curar a mis Pokémon. Como veis, Noster no está alebleado y los demás están como están. Y... ¡Ostras! ¡My boys! Puede que esté en un lío, ¿vale? Tengo que verlo, tengo que comprobarlo, ¿vale? Puede que esté en un maldito fucking lío. Por los niveles, sobre todo, ¿vale? No me había dado cuenta hasta ahora, ¿vale? No me había dado cuenta hasta ahora. Un segundito, chicos, que lo miro. Un segundito, que lo miro, pero puede que esté en un maldito lío, chicos. Puede que esté en un maldito lío, ¿vale? Vamos, 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 vamos. Puede que esté en un maldito lío. Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. Y seguramente y seguro que sí, ¿vale? Nivel 42. Líder de gimnasio. Siguiente líder de gimnasio. Esto es un maldito lío, ¿vale? ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago yo con mi vida? Iba a empezar todo muy bonito. Iba a decir muchas cosas y todo, la movida, ¿vale? Pero visto lo poca experiencia que me queda por subir, algunos, al nivel 43, ya no al nivel 42, sino al nivel 43, puede ser un problema, ¿vale? Bueno, chicos, lo que sí que he mirado y tengo que seguramente para el lunes lo tenga subido, ¿vale? Al Little Gurdur va a evolucionar y a Gengar Tachanel también voy a evolucionarle. ¿Por qué le voy a evolucionar? Porque me da a mí la gana, ¿vale? A ver, es un Pokémon por intercambio. Se lo he pedido a un amigo para... Un amigo que me ayudó con las Pokédes y toda esta Fénix, chicos. Como sabréis, el Pokémon por ahí de él que tiene cuenta de YouTube y le pedió que me ayuda a evolucionarlos. Para hoy no ha podido, pero para mañana, seguramente, para mañana, para el próximo capítulo, estén evolucionando los dos. Sobre todo Little porque necesito algo contra ese maldito Lab para desgalar, ¿vale? Y bueno, y ahora mismo, pues ya que me he dado cuenta que esto es una locura, a lo mejor los tengo que poner en el equipo porque tengo a varios Pokémon a nivel 42. Sobre todo a dos, ¿vale? Dani está esto y Shock Gaming, pues eso. Así que voy a cambiar a Shock Gaming. Bueno, si me dejan, ¿vale? Y voy a meterlo. Y bueno, chicos, hoy creo que me va a resultar imposible, difícil hacer directo, ¿vale? ¿Por qué diréis? Porque se me ha complicado la cosa en casa. No creo que vaya a tener tiempo y no lo sé, ¿vale? Intentaré estar un rato, ¿vale? Voy a intentar hacer unos combates Pokémon, ¿vale? Un rato, aunque sea. Pero no os aseguro nada que vaya a estar o no vaya a estar esta tarde en directo, ¿vale? Si no, ya hasta el lunes nada, ¿vale? Mientras, voy a meter ahí y voy a meter aquí alguno. Es bicho hielo lo que hay aquí ahora mismo. Así que puede ser guay. ¿Vale? Así que, chicos, hoy directo posiblemente no haya directo ni siquiera de combate. Voy a intentarlo pero no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a continuar. Creo que lo he dicho al principio pero he ido a curar para no perder tiempo en cámara ya que los capítulos se me van muy largos pues si me meto ir a curar ahora apaga y vámonos, ¿vale? Como veis, ruta 8. Senda vaporosa. ¿Y esto? ¿Sigue siendo ruta 8? ¡Sigue siendo ruta 8! ¡Ostras! Ostras, 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 ostras. Espera, que tengo que mirar una cosa en el mapa. A ver, esto es un maldito lío, ¿vale? Porque Senda... Esto es ruta 7, ¿vale? Vale, ruta 7 y esto sigue siendo ruta 8. Vale, vale, vale. Todo esto y esto, ¿qué es? ¿Ruta 9? Ruta 9, vale. Esto es la ruta 7 que... Y eso es ruta 8. Vale, 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 vale. Ruta 8. Si es ruta 8 ya no puedo capturar aquí Pokémon. Un fastidio, chicos. Un maldito fastidio. ¿Por qué? Porque por aquí se vienen Pokémon interesantes, buenos, interesantes y no sé lo que hacer, ¿vale? Como veis, hay un combate que vamos a hacerlo y bueno, ahora miro lo de capturar un Pokémon, ¿vale? Y a ver lo que hay. Saludos, aspirantes. Si te apetece, puedo ayudar a entrenar. Maldita sea mi suerte, chicos. Hemos perdido aquí... A ver, es una ruta y no es una ruta, es otro nombre con la ruta, pero bueno. ¡Guau! Vale, vale, vale. Malo, muy malo. Intimidación. Vale, me va a hacer un ataque tipo siniestro, que no me viene para nada bien. Voy con Gesi. Gesi, 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 chicos. Empezamos el día muy mal, chicos. Lo del nivel 42 me ha comido la moral y me parece que hay combate ahora contra nuestro rival y voy a tener que levelear algún Pokémon para el fin de semana, para el lunes, para el gimnasio, porque el gimnasio no hay, chicos. Eso creo que lo sabéis. Terra temblor, velocidad extrema, ¿vale? Ahora lo que me quita. Vale, no me quita nada. Tenemos una gran defensa con Gesi. ¡Ah, toma por saco! Vamos, 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 vamos que nos vamos, chicos. Ahí estamos. Primer Pokémon debilitado. Nivel 42. Atizar. ¿Qué sin atizar? Era lo que era antes portazo. Prefiero quedarme con golpe cabeza, la verdad. Atizar no lo quiero. Es el golpe portazo ese y no me gustaba nunca nada. A ver qué tiene más. A lo mejor no tenía que haber peleado. Vale, un volumen. Debería ser super efectivo. Debería. Terra temblor. ¿Qué? No retrocedas. Vale, bien. Cárgatelo de un solo golpe. Vamos y a su casa ese volumen. Vale, vale, vale. Gesi, gran, gran combate. Gran combate. Bueno, sube al nivel 42 Tepanda también. Voy muy girpeado con el gimnasio. Nivel 22. Vale. Policía le han ropedido. Los esfuerzos de mi Pokémon no han bastado. Ánimo con el desafío de los gimnasios, chica. Ánimo. Sí. Ánimo, ánimo, ánimo. Vamos a salir corriendo de aquí. Vale. A ver, voy a ir primero a curar, ¿vale? Ahora mismo lo que no recuerdo es que si es primero el gimnasio o es primero Maldita sea, va a ser el gimnasio primero, ¿a que sí? Va a ser el primero al gimnasio. No fastidies, no fastidies, no fastidies, no fastidies. No fastidies que va a ser el primero al gimnasio. Vamos primero a curar antes de nada, ¿vale? El Pokémon de ruta, ¿qué hago con esta ruta? ¿Cojo Pokémon o no cojo Pokémon? Lo que sí que voy a hacer es cambiar alguno de mis Pokémon antes de nada y ver si es ruta 8 o no es ruta 8. A ver, si es ruta 8 con algo más, pues guay. Pues es otra ruta al final y al cabo, ¿no? Pues la misma ruta. Yo creo que va a ser la misma ruta al final porque vamos a ver dónde está Lidl. Lidl, ¿qué tal estás, compañero? Y hoy es que al gimnasio no me puedo meter. No estoy preparado para el gimnasio. ¿Vale? Ruta 8. Odio perder. Muy bien hecho, curdo. Que odies perder. Me encanta. Voy a meter también al fantasmita porque creo que esto toca al gimnasio y no sé si probar ahí a capturar o ya directamente ir al gimnasio. Pero es que el problema de hoy de ir al gimnasio como que no. ¿Vale? Es que hoy ir al gimnasio como que no, chicos. Ir al fucking gimnasio como que no. No tiene hipnosis, maldita sea. Digo, si tiene hipnosis puede utilizarlo. Pero bueno, vamos a dejarlos así mientras. ¿Vale? Y veo. Vamos a ver, vamos a ver la ciudad un poco y a ver lo que hay por aquí porque no sé lo que hay. La chica de mostrador también se ocupa de los Pokémon de caja. ¿Qué trabajadora? Sí. Vamos a hablar con este. Quiero mirar evaluar mote. Bueno, sí, evaluar mote. Chicos, tenemos aquí un Pokémon que no me acuerdo cuál era. A3, Erika, Kairi, Kase, Tegoteca, Kase. A ver, había un Pokémon que no puse mote. Vale, este. Se iba a llamar Fonsi, ¿vale? Sé que iba a perder el Pokémon, pero... Pero bueno, 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 bueno. Fonsi. Sé que voy a perder este episodio, chicos. Es que o se hace o se hace, ¿vale? No, no quiero que evaludes ningún mote más. Lo que quiero es ver recuerda movimientos. A ver, lo hago ya en delante de cámara. Quiero ver a ver qué narices tienen. Porque esto es gratis y sin escamas corazones, así que... ¿Sólo puede aprender placaje Noster? ¿En serio? Noster, maldita sea, tengo que levelearle, ¿vale, chicos? ¿Quieres que evalúe a otro? Sí. Vamos a ver... A ver, me han dicho que por MT no aprende nada, pero a lo mejor que sí puede aprender algo por aquí interesante. Cabezazo. ¡Ostras! What? Guay, guay. A ver, lo malo es que es en dos turnos, así que no me mola tanto. Constricción, reducción, girubil, excavar. Podría enseñárselo, pero no sé si quitarle del lumbrar o tormenta de arena. A ver, realmente el excavar en plan... Lo diré. El excavar en plan dinamás puede ser clave, ¿vale? Puede ser clave. Pero bueno, tengo la MT, así que si quiero se lo volverá a enseñar. No os voy a mentir. Vamos a ver a Channel y a Little. A ver los ataques que tiene, ¿vale? Por aquí para aprender. Puño sombra. What the fuck? ¿Vale? Puede ser interesante. ¿Qué ataque físico tiene? 51. No es tan interesante, chicos. Lenguetazo, rayo confuso, hipnosis, vendetta, rencor. Uf. Tampoco son los ataques mejores del mundo, ¿vale? Hay que todo, hay que decirlo, ¿vale? Pero bueno. A ver, golpe bajo, maldición. Es que tengo que enseñarle algo mejor. Es que hay infortunio. Puede ser interesante, pero si se quema, ¿vale? Si os está quemado el rival. Si no, no me vale para nada. Maldición puede ser clave realmente. Y es que el maldito golpe bajo, guay, pero no tan guay. Prefiero vendetta, la verdad. Total es físico, ambos. No tengo nada para enseñarle, ¿vale? Así que voy a quitarle golpe abajo. Puño Sombra le debería enseñárselo. A ver, tiniebla, 42 PS, a lo mejor no es tontería en un bloque, fuera coña, pero son 40 y son, son 42 PS que no sé si viene mejor Puño Sombra o eso. Infortunio, si no voy para quemar, es casi mejor Puño Sombra. Mira, sí, a lo tonto, voy a quitarle Infortunio que puede que sea que esté cometiendo el mayor error de mi vida, pues sí, seguramente, no os digo que no, pero es que maldita sea mi suerte. Y vamos a ver el Litter, que sí que me interesa el Litter, el Litter tiene buenos movimientos, Destructor, Patada Baja, bueno, a ver, buenos, Curpulencia. A ver, Curpulencia se lo tengo que enseñar sí o sí. Asusta el objetivo, reducir mucho, 100. Vale. A ver, es que realmente con este, si ataco, voy a atacar solo una vez o como mucho dos y Curpulencia puede ser clave. La velocidad, a lo mejor, a ver, este Pokémon es muy lento, lo sé, sé que es lento, pero Atizar no lo voy a utilizar. Mientras voy a quitarle Atizar porque no me mola nada Atizar, ahora mismo, y sobre todo con este Pokémon, ¿vale? Y qué más, qué más tenemos por aquí, pues nada, ahora mismo nada más. Voy a mirar las MTs. MTs, 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 a ver lo que le puedo enseñar. Demolición, a ver, puño dinámico puede ser clave, pero puño dinámico me parece que solo golpea si no es atacado. Minutazo que con toda fuerza concentrada causa confusión si atina. Y es esto, tío, mejor demolición, tío. Es que no me la puedo jugar a un puño dinámico, ¿vale? No me la puedo jugar a un puño dinámico, ¿vale? Yo lo siento, pero no me la puedo jugar. Bueno, certero, colmillos, los colmillos podían ser interesantes. Sobre todo para este gimnasio, este tipo bicho, colmillos, ignio para Gessin puede ser interesante, ¿vale? Y además va por ataques físicos realmente, así que puede ser interesante. ¿Pero qué quito? ¿La tormenta arena o el deslumbrar? Vamos a quitar por ahora el deslumbrar y vamos a enseñarle colmillo ignio, ¿vale? Colmillo hielo, podía ser interesante para Noster, pero ahora mismo no. Beso drenaje, descanso, desquite, podía ser también interesante porque desquite, quita el doble de potencia si resulta herido en el mismo turno, pero es para el mismo ataque. Mientras voy a dejar la demulición y de vuelta, ronquido, infortunio, carga tóxica, ¿quién? ¡Ostras! Esto pues, bueno, esto podría haber sido clave contra el gimnasio de... contra el gimnasio de... el gimnasio de tipo hadas. Pero bueno, no tengo nada tipo veneno realmente. Viene mucho mejor. Creo que viene mucho mejor ahora mismo. Voy a quitarle puño sombra. De este no me acordaba, ¿vale? Pero puede venir bien, ¿vale? Excavar. Little puede aprender a excavar. Interesante. A la cero. Estoy preparando el equipo para líder, ¿vale, chicos? Porque es que no. Semilladora. Giro fuego, no. Salmonera. Si el objetivo le queda la mitad o menos de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. ¿Y qué tengo con... con Noste? No. Vamos. Noste. Maldita sea mi suerte, ¿vale? Maldita sea mi suerte. Maldita sea mi suerte. Hombre, mejor que pistola agua es. Quiero decir, aunque no ataque antes, es mejor que pistola agua. ¿Vale? O eso creo, por lo menos. Creo eso por lo menos, ¿vale? Fuego, fatuo, imagen, represalia, torbellino, electrotela, nadie. Atracción, hoja mágica, ¿quién la puede aprender? ¡Ostras! Sanseera. ¿Puede aprender hoja mágica, en serio? Esto no lo sabía yo. Un ataque de tipo planta nos puede venir muy bien, realmente. Beso del enojo, mordisco, fritos tiernos. Y reduce la mitad de daño moviendo. Mientras, le voy a quitar campo de niebla. Al campo de niebla lo puedo hacer volver en cualquier momento, ¿vale? Pero creo que hoja mágica puede ser clave, ¿vale? Para Pokémon de tipo agua o tipo roca o tipo planta puede ser guay, giro, guill, bin misil, pedrada, paliza, pedrada, ¿quién la puede aprender? Kessin y Noster. Noster puede ser interesante que la aprenda. Reflejo, ya lo conoce, plumerazo, rapidez y vendetta. Por cierto, vendetta, vendetta lo podía aprender este, Chanel lo puede aprender, lo sé, reflejo, pantalla luz, paliza. Esto no puede aprenderlo, vale, Chanel no lo puede aprender. A lo mejor justamente después ya en el siguiente episodio esto no está así, ¿vale, chicos? Pero puede ser guay. Lo que pensaba que tenía la MT de Terratemblor, creía, creía que tenía la MT de Terratemblor. Desquite. Desquite me lo pensaré. Pero no tengo la MT de Terratemblor, maldita sea mi suerte. Pero bueno, vamos a ver un poquito la ciudad rápidamente, ¿vale? De la otra ruta, he decidido durante este periodo corto de tiempo pensar que no voy a hacer nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque no. Porque no, porque no, porque no. No voy a hacer nada. Como veis, podemos venir ya directamente al gimnasio. Y bueno, lo poco que podemos mirar ahora. A ver, no cojo Pokémon de ruta, dejádmelo en la caja de comentarios si queréis que coja Pokémon de ruta en esa ruta o no, o si es ruta 8 realmente. Pero bueno, da igual. Podemos mirar la ropa y creo que por aquí no daban nada interesante, ¿vale? Creo. Camiseta Kuki, Punky. Hombre. Guay. Guay. No, camiseta de rayas no. La Punky podría poner alguna camiseta en plan... Había que verla mejor, ¿vale? Abrigo de estos podríamos cambiárselos, no os digo que no, pero no me mola... Chaqueta de lana, ¿en serio? ¿Hay chaquetas de lana de chica? Pantalones no tienen. Vestidos, vale. Uh. 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 Vale, vale, vale. Esto mola. Esto del vestido mola. No os digo que no. Podemos darle un cambio de look interesante a la chica. Aunque con la sudadera no le pega mucho. Pero bueno, el azul marino está chulo. No os digo que no. Vale. A ver lo que hay. Calcitines. Teens. Tenis, 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 todo tenis. Oh, bueno. Podemos ponerla así, en plan más invierno. Pero bueno. A ver, la mochila. En serio, qué fea. Qué feas son, eh. Maldita sea. Gorros, por favor, ¿no? Gafas. Tampoco. Y guantes. A ver, lo único que así a lo mejor le equiparía es o algún vestido de estos en plan guay. Negro o algo así. Pero bueno, sería cambiando ya también un poco el tono de la chaqueta y los panties que lleva, ¿vale? Pero bueno, ya me lo pensaré, ¿vale? Y si no, a lo mejor una camisa de estas punky. Punky blanco, punky negro, maquinación o impresionar de Pikachu, ¿vale? O de Eevee, ¿vale? O este, no sé quién es ahora mismo. No lo sé. Pero bueno, no voy a comprar nada, ¿vale? No voy a comprar nada que si no solo hago dar vueltas y no puede ser. Por aquí, algo que hubiera interesante que enseñar. Creo que poca cosa. Creo que poca cosa había cosas interesantes, ¿vale? Aquí lo único que hay alguien que intercambia un Pokémon, ¿vale? Y aquí están donde están los creadores y esas cosas que si no tienes nada no puedes conseguir nada, ¿vale? Pero bueno, chicos, lo siento por este capítulo. Aparte de ser más cortito de lo normal, pues no he hecho nada realmente. Solo avanzar hasta aquí y preparar un poco el equipo para el gimnasio, ¿vale? Y tampoco lo he preparado porque no he peleado. No he capturado ni siquiera Pokémon de ruta. Así que dejádmelo en los comentarios si queréis que sea como una ruta nueva esta ruta helada o no. Recordad, dejad, haz lo que. Y bueno, chicos, haz de que el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y que decir más, que no vayan a ser el siguiente capítulo con más. Y mucho mejor. ¡Adiós! ¡Gracias!